Ay, me volvés loco, 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 loco. ¿Pero por qué dejamos pasar tanto tiempo? Es que me decís a mí, si yo te quería ver todos los días, pero vos te hiciste bien, bien el boludo te hiciste. Yo me hice el boludo. Sí, vos. Sí, boludo, ¿no? Sí, hasta me decías que ibas a dejar a tu familia que te espere, que te dé tiempo. Todo eso me decías decir que a los tipos le quiero el 20% de lo que dicen. No, no. No, para, 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 un momentito, un momentito. Yo no te dije eso, no es verdad. Sí, me dije eso. No, no, no. Y aparte, dame un poquito más de crédito. No. Sí, el 60%. Vos me mentiste, ¿eh? No, no, no. Es mentiroso. Mónica, vos sabés que yo no te mentí. Desde que se murió mi hijo, mi casa se transformó en un quilombo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la deje a mi mujer en la mitad de un tratamiento psicológico? Yo no soy un animal, ¿eh? Rafa, todos los tipos dicen lo mismo. O que tienen la mujer enferma o que están locas. Dale. Bueno, yo no miento. No, no, ¿sí? Bueno, vení con esto. Me vas a decir que sos tan buen amante porque si no ya te hubiese echado fría hace rato. Ahora la que me metes sos vos, ¿eh? Sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? Me aumentaron el alquiler. No, no, no. Para, para, ahora vamos a hablar en serio, Mónica. No vamos a hablar en serio. ¿Qué? Basta. Vos no te tenés que hacer problemas por las cosas pequeñas. De eso me ocupo yo. Sí. ¿Eh? Vos tenés que ocuparte de lo verdaderamente importante. Sí. Sí. Acá. Dale, dale, dale. Métame, métame, métame. Métame, métame. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Y el café que te pedí? Te preparé algo fuerte. Yo te pedí algo fuerte. No. Te pedí un café. Va a ser algo fuerte de todas formas. Mirá. Esto. ¿Qué es? Estaba en tu consultorio, lo encontró Doris limpiando a la tarde. ¿Qué carajo hiciste, Rafael? ¿Qué? ¿Qué carajo hice? ¿Qué? ¿Qué? Pregúntale a Doris. ¿Vos la conocés a Doris? A lo mejor lo encontró en la calle. ¿Qué sé yo? ¿Por qué me preguntás eso a mí? ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Pedro? Contéstame. ¿Qué querés que te conteste? Es simple. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué hacen despiertos hasta ahora? ¿Vos qué hacés con ese bolso? ¿Vos? No te preocupes que mañana temprano estoy en el hospital. ¿Y a dónde vas? Lo voy a ver a Antonio. Está muy mal. Está en la casa de campo con la tía. ¿Con la tía? ¿Entonces a qué vas vos? Es mi amigo, mamá. ¿Y vos? ¿Eh? ¿Te haces el sonso? ¿A dónde vas? Estábamos hablando. ¿Qué carajo te pasa, Sarita? ¿Qué pasa? ¿Estás viviendo una película de gángsters? Yo trabajo en un consultorio por donde pasa muchísima gente. Así que cualquier persona pudo haber llevado esa mierdita que está ahí. ¿Por qué no te relajas un poquito? Por supuesto. Por supuesto. Me relajo. Claro que me relajo. Es más, si te sacaste de encima a Pedro, para mí es un alivio. Pero no me mientas. ¿Vos no contás? Yo no pregunto. Llevamos años así. Pero no me mientas.